Estuve todo el rato de que vienen los carabineros, que correr, que el guanaco y ya cerca de las 4.20, 4.19 de la tarde exactamente me llevo un correo de parte del DEMRE que dice, tu nueva sede es Universidad del Desarrollo en Las Condes Javier es una de las gracias 5.000 alumnos que este lunes no pudo rendir la pese de matemáticas producto de las manifestaciones de la suspendida y cambio de local informado a última hora un nuevo viaje desde Puente Alto, su comuna a Las Condes para poder rendir ese día la prueba, su lengua las condiciones que próximamente yo pudiera dar la prueba, accedí a darla, a las 7 de la tarde un hecho inusual que hoy la tiene en la incertidumbre quiere estudiar odontología, necesita la prueba de matemáticas y lenguaje pero sabe que ha desrendido esta última en complejas condiciones le juega en contra, por eso este 4 y 5 de febrero para ella es clave la tercera fecha anunciada por el JUT, su última oportunidad para entrar el proceso de comisión de la tensión con la represión de carabineros, tener que dar una prueba esas no son circunstancias a mi gusto queda es esperar que esta tercera aplicación se den las condiciones de mayor normalidad posible para los estudiantes que quieren participar de este proceso y en el corto plazo generar la mayor cantidad de información posible y la mayor cantidad de claridades posibles para que los estudiantes que están participando de este proceso sepan lo que va a pasar un escenario complejo y las universidades lo saben y reconocen por eso además de esta nueva fecha de rendición los carteles podrán aumentar en un 5% los grupos para admisión especial otra de las medidas anunciadas por el JUT este aumento de grupos especiales va a ser particularmente relevante en aquellas carreras humanísticas en que los estudiantes podrían haber esperado un mejor resultado a través de la prueba de historia la forma o el instrumento será decisión de cada plantel la Universidad de Playa Ancha optará por pedir las notas de enseñanza media del ramo de historia medida similar analiza la Universidad Central que además dará cupos para alumnos inscritos en la prueba pero que finalmente no rindieron la PSU todos van a poder postular con un mínimo de 555 puntaje NEM o 600 puntos ranking los estudiantes que tengan un puntaje superior a eso ya sea NEM o ranking van a poder postular a las distintas carreras de la universidad vía admisión especial la Universidad Adolfo Ibañez para su proceso de admisión especial habilitará cupos para derecho y periodismo con dos opciones no me dio notas de historia desde el tercero y cuarto medio por rendir un examen con los contenidos de la PSU cancelada a nivel nacional estos son estudiantes que usualmente se prepararon para la prueba de historia que tenían todas sus fichas puestas en esa prueba y que por lo tanto las soluciones que ha dado el DEMRO y el CRUCH para esto no les satisfacen las universidades tendrán plazo hasta el 4 de marzo para presentar sus requisitos el 12 de este mes el crecimiento dará a conocer los resultados de sus inéditos procesos de admisión especial